Si afrontamos la vida con optimismo, que nos pisen de arriba, nos da lo mismo, nos da lo mismo. Somos tal como somos y nos reímos, parecemos un trombo de lo que fuimos, de lo que fuimos. La mitad, la verdad, que vivimos al día, y la otra mitad, que se busque la vía, recaudamos millones a mandar a su banda. Y tenemos más pobres que en toda España, en toda España. Cualquier día nos roban hasta la playa, reiremos la broma, no hacemos nada, la ciudad con más paro de este país. Y pensamos de algo, hay que morir, solamente gritamos por fanatismo, pero no reaccionamos contra el peligro. Nos están atacando, nado leones, y en vez de tirar piedra, y en vez de tirar piedra, tiramos flores. Ahí recordando la agrupación como los gaditanos vencieron de alguna manera a los franceses.